Algunas veces, incluso las cosas más cotidianas se esconden algo perturbador. Bienvenido a Mundo Hispánico, soy Santi, y en esta ocasión te presentamos nuestra lista sobre 5 datos perturbadores de nuestro mundo. Número 5. A finales de la década de 1980, algunos médicos no creían que los recién nacidos eran capaces de sentir dolor. Un estudio entre médicos británicos e irlandeses que data del año 1988 reveló que el 13% de los encuestados estaban convencidos de que los niños con una edad de 0 a 12 meses no eran capaces de sentir dolor, y otro 23% estaba completamente seguro de ello. Así las cosas incluso en las operaciones más fuertes, los médicos a menudo solo aplicaban anestesia local. La cuestión de si los niños menores de un año podían o no experimentar dolor fue objeto de debate durante décadas, pero en la actualidad se ha demostrado que los recién nacidos e incluso los niños aún por nacer sienten dolor de manera similar a los adultos. Número 4. Durante tu vida, puedes estar miles de veces al lado de un asesino. Este índice depende del lugar en el que vives y de la cantidad de personas con las que te topas a día. Si un residente de una ciudad pequeña corre el riesgo de encontrarse en su vida con aproximadamente 16 asesinos, un habitante de una metrópoli que pasa cada día por al lado de cientos de personas durante su vida, puede estar cerca de miles de criminales sin notarlo. Después de todo, la mayoría de ellos, incluso los más brutales asesinos en serie como Ted Bundy, físicamente no difieren en nada del resto de las personas, adoptando un comportamiento contrario a lo que son, disimulando su lado oscuro y con un estilo de vida normal y corriente. A uno le invade una sensación de incomodidad al saber que detrás del disfraz de ciudadano respetable. Se encontraba un secuestrador, asesino y violador que confesó haber cometido 30 asesinatos entre 1974 y 1978. Número 3. Unos 27.000 árboles son cortados a diario para convertirse en papel higiénico. Es un dato terrible que nos invita a reflexionar. Es poco probable que podamos prescindir del papel higiénico, pero también es posible mejorar la situación si desarrollamos una tecnología de reciclaje, la cual se lleva a cabo en muchos países desarrollados, y comenzamos a producir papel de otros materiales vegetales. Número 2. En el fondo del océano existe todo un cementerio de barcos hundidos, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Cerca de 3 millones de barcos descansan en el fondo del océano mundial. Entre ellos se encuentran embarcaciones civiles y militares de distintas épocas, varios submarinos nucleares y por supuesto el tristemente famoso Titanic. Si sacaras a flote todas esas naves, la cadena formada por estas podría rodear dos veces la Tierra a lo largo del ecuador. Número 1. Miles de personas fallecen cada año debido a la letra ilegible de los médicos. Atendiendo las estimaciones del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, 7.000 pacientes mueren en este país cada año debido a recetas escritas por una letra ilegible. Para combatir este fenómeno se introdujo un sistema de prescripciones electrónicas que libera a los farmacéuticos de la necesidad de descifrar la letra de los médicos. Desafortunadamente esta innovación no está disponible en todas partes, por lo que los pacientes solo pueden confiar en las habilidades de los empleados de las farmacias a la hora de saber leer o interpretar las recetas. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Conocías alguno de estos datos? Hazlo saber en la sección de los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en una próxima ocasión. Les ha hablado Santiago Guevara para Mundo Hispano.